Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, Alí e Isidra. Y Isidra en el cielo, sí, señor, porque le doy gracias a Dios, porque muchas veces, por esto micrófono, predicó que podíamos ir al cielo. La salvación, estaba segura de la salvación y la predicaba desde su corazón y nos convencía realmente que tenemos que ir al cielo. El precio fue muy alto, uy, señor Jesús, el precio fue muy alto. Y si no, vamos a recordar que hasta las tres de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad. Y a esa misma hora de la tarde, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por eso Santa Teresita de Jesús decía, patrona de las misiones, nos recordaba precisamente ese momento tan tremendo. Y por eso vamos a ayunar con la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros, porque tenemos que pedirle al Señor, misericordia, Señor, hemos pecado, misericordia, Señor, hemos pecado. Y eso es lo que nosotros entendemos cuando nosotros podamos comprender que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso vamos a tener hasta ahora una experiencia muy grande de lo que podemos hacer si logramos arrepentirnos. Dios mío, ¿cómo nos cuesta reconocer que somos pecadores? Entonces, nos creemos muy buenos, ese es el problema del enemigo que nos hace creer que somos muy buenos. Bueno, mi Señor, que dio la vida por nosotros. Bueno, Dios, que da el sol para malos y buenos. Bueno, Dios, que da la lluvia para justos e injustos. Ese sí es bueno. Entonces, vamos a una pausa musical y comenzamos a tener la confianza y la seguridad de la misericordia del Señor, que le costó un precio muy alto para que tú puedas ir al cielo. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Eh, contentísimos porque nosotros podemos lograr luchar con nosotros mismos. Oiga, oiga, si usted va a pensar en el ayuno, yo le voy a rogar que usted y yo, usted y yo, no, atención, usted que me está viendo, ay, bendito sea Dios que estamos en Radio Natividad, que a través del triple W Radio Natividad TV punto com nos podemos ver. Entonces, mi gente, usted que me está mirando ahí, está viendo, usted sabe lo que significa a las tres de la tarde toda la tierra quedó en oscuridad y a esa misma hora la exclamación de mi Señor por ti y por mí para que pudiéramos tener la jerarquía. ¡Uy, Señor! Jerarquía de Hijo de Dios, Hija de Dios. Tú no eres cualquier cosa. Oiga, tú no eres cualquier cosa. Tú eres Hija de Dios, Hijo de Dios. Y mira lo que dice el Señor, Dios mío, a esa hora, con esa, la oscuridad de la tierra quedó en oscuridad y en esa oscuridad y en esos momentos y hubo temblores y hubo manifestaciones sobrenaturales, la tierra gimió de dolor y escuchamos el dolor de Dios mismo. Bueno, Jesucristo es Dios y dijo y decía en la agonía, Dios mío, se refería al Padre, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, esa exclamación tiene que decirte a ti algo para que usted le ofrezca hoy un ayuno al Señor, usted y yo, epa, usted y yo podamos ofrecerle al Señor un ayuno. ¿Y para qué? Para que podamos entrar en esa dimensión de entender y comprender. La niña mía está por ahí, a ver, pase adelante. Buenos días, bendición, padrecito. Dios me la bendiga, mamita linda. Besos, bastantes besos. ¿Cómo estás? Un abrazo. Bien, gracias a Dios, muy bien. Bien, bien. Contenta por estar acá y darle las gracias a todas las personas que se conectan día a día para escuchar el programa de Fiesta en el Cielo. Un abrazo para todos y bendiciones. ¡Ay, la estoy viendo, muchachita bonita! Ajá. Gracias, gracias. Todavía se acuerda cuando yo le decía, muchachita bonita, bonita de la muchachita. Ajá. Estás hablando algo del ayuno y de que hoy era un día de... Mira, yo quiero que tú te imagines... Miren, miren, mamita, yo quiero que tú te imagines, te imagines. La imaginación puede ayudarnos mucho. A usted, que me está viendo en este momento y te estoy viendo, te estoy viendo. A ver, está muy linda. Ajá. Gracias. Bueno, entonces, ¿cómo es en el que dice la canción? Amarillo es lo que luce, verde nace donde quiera. Yo me puse esta blusa y dije, ahorita mi papá me va a decir, amarillo es de vestiste de amarillo. ¡Ay! ¿Cómo se acuerda de las cosas? Por eso es que es importantísimo mi querida mamá, mi querido papá que me está escuchando. Los niños hay que consentirlos. No los maltraten. Por eso necesitamos tener... A ver, repita conmigo, papá, mamá que me está viendo. Dominio de sí mismo. A ver, repítalo. Dominio de sí mismo. Eso lo da el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tengamos un trato para los niños así, mire. Que tengan 47 años. Yo no sé cuántos años tiene esa niña mía. Y que la pueda decir, le pueda todavía cantar. Y se acuerda, mire, fíjense que se acordó. Se vistió especialmente para que yo le dijera algo. Y bendito sea Dios que el Espíritu Santo me inspiró. Decirle, amarillo es lo que luce, verde nace, lón, donde quiera. Porque a los niños hay que tratarlos como niños. Ah, y adultos. Y adultos también. Adultos también. Acabo de hablar con mi hijo también. Y estaba hablándome de ti, Escalde. Bueno, vamos al grano, mire. ¿Qué es lo que tú tienes que aprender? Dígame. La imaginación. Le dije que la imaginación es muy importante para todos los que están viendo a www.radionatividad.tv.com que nos están viendo. Sí. Que nos están oyendo. Bendito sea Dios por ese tremendo sonido de radionatividad. ¡Jo, jo! Gloria a Dios. Entonces, los están oyendo y yo quiero que la imaginación, solamente piensen, piensen, por favor, las tres de la tarde. Ah, y hasta esa hora se oscureció, todo quedó en oscuridad, todo quedó en oscuridad. Y, conchale, la tierra, la naturaleza gimió de dolor del sacrificio de mi Señor Jesucristo. Y esa exclamación del Hijo, el Hijo de Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Oye, porque es que todo el pecado de la humanidad lo recibió en la cruz el Señor y ahí donde está, donde hay pecado no está el Señor, no está Dios. No, 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 no. Y entonces, humanamente, estaba recibiendo todo lo que significa. ¿Te puedes imaginar eso, Scarlett? Sí, o sea, que cargó con todas nuestras debilidades, con todo nuestro pecado, con toda la suciedad de la humanidad, porque todos, todos hemos pecado. Y Él, en ese momento, cargó no solamente con todo, cargó con toda enfermedad, con toda maldición, o sea, en ese momento sintió el abandono de Dios completamente, porque todo llegó al Señor para Él, en la cruz, clavar todas esas debilidades, como dice en Isaías, ¿sí? Sí, Él soportó el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido curados, hemos sido sanados. Entonces, el Señor cargó con todo nuestro pecado, con toda nuestra maldad, y para darnos esa libertad, o sea, Él clavó en la cruz esa maldad. Scarlett, me da mucho gusto que tú pienses en eso y sepas y podamos saber que todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, nosotros necesitamos ir al confesionario para que recibamos la absolución que nos da la iglesia, el sacerdote. Así es. ¿Y quién nos va a dar esa absolución? Un sacerdote. ¿Y qué es un sacerdote? Un consagrado a Dios. ¿Y qué más es? Un humano, ser humano. Bueno, ¿y qué? ¿Y no tiene pecado? Sí, él es pecador, él es el colega de nosotros, los laicos. Sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente dice la palabra, todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, pero ellos reciben algo muy hermoso que es la consagración de su sacerdocio para presentar a Jesús en el altar y para hacerte a ti, ¡uy, Señor Jesús, libre! ¿Y por qué libre? Del pasado. ¿Usted se imagina, Scarlett, cómo se llama cuando uno siente de verdad la liberación del pasado para comenzar el presente? Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente con ustedes para conversar con la niña vestida de amarillo. ¡Grande soy el Señor! Mis queridos amigos radioescuchas de Radio Natividad en Venezuela, San Cristóbal y todo el estado Táchira, les habla el padre Juan María Solana desde Magdala en Tierra Santa para invitarles a que sigan nuestra peregrinación virtual de cuaresma. Alguien me dijo que postrando mis rodillas a tus pies Estarías cuando te necesitarás Queridos amigos, quiero invitarlos a esta cuaresma, comenzando por el lunes de Carnaval, 12 de febrero, vamos a tener nuestra sexta peregrinación virtual de cuaresma desde Tierra Santa. Y el tema es muy sencillo, Señor, enséñanos a orar. Es decir, vamos a recorrer la Tierra Santa en esta ocasión de la mano de Dios. Señor, enséñanos a orar, enséñanos a amar, para que se haga en mí tu voluntad. Les mando un abrazo desde Tierra Santa y saludos a todos nuestros queridos amigos de Radio Natividad en Bendiciones. Radio Natividad, la voz de Dios. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Yo quiero recordarles, mis queridos amigos televidentes de Radio Natividad, sí, señores, oyentes del buen sonido de Radio Natividad. Quiero recordarles, atención, diga conmigo, nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. ¿Qué qué? Nuestro cuerpo, a ver, Scarle, esto es contigo también. Nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. No debemos profanar el templo de Dios y ese templo es nuestro cuerpo. Dice por allá, ay Dios mío, el que destruye el cuerpo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios vive en el cuerpo de cada uno. Dios vive en el cuerpo de cada uno. Por eso necesitamos que ese templo esté limpio. ¡Epa! Niños, niños lindos de 40, de 50, de 60, de 70, de 80, de yo no sé cuántos, de 120. ¡Ay! Por ahí hay gente de 120. Sí. Este, ¿qué es lo que necesitamos nosotros entender? Que necesitamos limpiar. Limpiar, yo no sé cómo hace usted con su casa y si no la limpia, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, limpiar, ¿por qué? Entonces, el cuerpo, nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. No debemos profanar el templo de Dios y ese templo es nuestro cuerpo. El que destruye el cuerpo de Dios, Dios lo destruirá a él. Dios vive en el cuerpo de cada uno. Así que, mucho cuidado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿cómo entender que el Salmo 51 nos lleva a nosotros a tener una experiencia llana de Salomón? Porque a mí me decepcionó Salomón con esa, fíjese, a lo que podemos llegar. Que después de hablar de Dios tan bonito y tan bello, y hablar con Dios, y vivir con Dios, y todo eso. Y después, entonces, dejarnos confundir por lo que otras personas opinan. Mucho cuidado, tiene que tener criterio propio. Scarle, pase adelante, pase adelante, cuénteme. Sí, hoy, esa lectura de hoy nos lleva a reflexionar todo lo que es la misericordia de Dios. O sea, que nosotros necesitamos volvernos a Dios, pero reconocer nuestro pecado, ¿no? Y hay una partecita que quería compartir en la primera lectura, que me llama la atención, donde dice, conviértanse en el libro, dice la profecía de Joel, en el capítulo 2, versículo 12 al 18, es la primera lectura, ¿no? Donde dice, conviértanse a mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasguen sus corazones, no sus vestidos, y conviértanse al Señor su Dios. O sea, que no es la parte externa lo que nosotros vamos a demostrar, es arrepentimiento muchas veces, ¿no? Es más fácil demostrar la parte externa. Y ahí me llamó la atención, decía Rasguen, sus corazones, no sus vestidos, ¿sí? Y nosotros tenemos que, entre esa entrega al Señor, poner el corazón frente al Señor y reconocer. Cuando nosotros vemos, aquí más adelante dice que Dios es un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. Entonces, nosotros en este tiempo de cuaresma, ¿qué es lo que estamos buscando vivir nuevamente? Nosotros cada cuaresma buscamos es reconciliarnos con el Señor, ponernos delante del Señor y reconocer que somos pecadores delante de Él. Y para eso es, la confesión es lo que nos ayuda a reconciliarnos con Dios, porque somos nosotros los que necesitamos buscar del Señor. Entonces, buscar de esa presencia, buscar de llenarnos del Señor para poder que el Señor sane nuestras heridas, sane nuestra maldad. Él es el único que nos puede hacer libres y por eso, pues, estaba compartiendo esa parte del Salmo 50, que dice eso, ¿no? El Rey David lo compuso y es un Salmo tan bello que dice misericordia, Señor, hemos pecado. O sea, cómo entrar delante de la presencia del Señor y reconocer nuestras culpas, porque muchas veces es más fácil culpar a los demás. Decir, no es que yo, yo, este, yo soy así porque tal persona hace que yo sea así o porque las circunstancias me llevan a ser así. Pero muchas veces somos nosotros los que tenemos que ponernos delante de la presencia del Señor y reconocer, Señor, soy pecador, soy pecadora delante del Señor, que Él es el único que nos puede hacer libres de ese pecado. Eso es lo que nosotros necesitamos entender y comprender. Todavía es tiempo, dice esta traducción, el pan de la palabra. Ahora, conviértanse a mí de todo corazón, conviértanse a mí de todo corazón con ayunos, con lágrimas y llanto y rasguen su corazón y no sus vestidos. Es que es más fácil, por eso los fariseos, era más fácil romper sus vestiduras delante de todo el mundo para que vieran cómo era. Entonces, es más fácil eso, pero nosotros necesitamos que el Espíritu de Dios que nos convence de pecado, por eso necesitamos estar en comunión con el que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. Tú eres templo, tú y yo somos templo del Espíritu Santo y por eso no podemos contristar al Espíritu Santo. Escarle, tú puedes decirnos, danos una explicación con respecto a contristar al Espíritu Santo. Sí, nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia y que nos empiece a mostrar qué es lo que estamos haciendo mal y que el Señor nos haga sensibles, porque hay muchas situaciones que nosotros permitimos. Cuando nosotros decimos mal las palabras, cuando nosotros mentimos, cuando nosotros tratamos mal a las personas que nos rodean, en este caso nuestra familia, cuando somos, no sé, groseros con una persona, cuando vamos a decir déspotas o no sé cómo decir qué palabra, cuando vamos a un sitio, no sé, a comprar en un local o un establecimiento y tratamos mal a la persona que nos va a atender porque sencillamente nosotros tenemos mal humor, eso constricta al Espíritu, o sea, eso hace que el Espíritu Santo no actúe en nuestras vidas y sentimos como ese, eso en nuestro corazón que le llamamos esa conciencia de que estamos haciendo las cosas malas. Pero entonces el Espíritu Santo se quiere revelar a nuestras vidas, quiere enseñarnos, quiere mostrarnos, pero nosotros no lo dejamos actuar porque con esas actitudes, con esas situaciones, no le permitimos actuar, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pedirle al Espíritu Santo, muéstrame Espíritu Santo, cuál es mi pecado, cuál es mi situación para que yo sea sanado, o sea, eso es la única manera de que nosotros podamos reconocer, porque hacemos las cosas y creemos que están bien, decimos no, yo no tengo, yo no, yo no, yo soy muy bueno, es lo que creemos, pero lo único que nos muestra cuando nosotros le damos permiso porque está libre al verdrío que el Señor nos da, esa libertad, y si nosotros le permitimos al Espíritu Santo esa acción, por eso dice que el Espíritu Santo es un amigo que no me deja pecar, o sea, es esa persona que está dentro de mí y me muestra qué es lo que estoy haciendo mal y qué es lo que estoy haciendo bien, pero si le damos ese permiso me va a ir mostrando esa actitud que tuviste en tal cosa, sentimos en nuestro corazón de que no estuvo bien, entonces lo importante es reconocer y empezar a cambiar esa situación, pedirle esa gracia de volver a mejorar y volver a ser porque todos los días son nuevas con misericordia, entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedirle, no conflictarlo, no dejarlo como atrapado, pienso que conflictar al Espíritu es eso, no, es como dejarlo como encarcelado, que no puede actuar porque nosotros, nuestra carne nos lleva a hacer las cosas como queremos y no lo que el Espíritu Santo quiere enseñar. Enseñar. Alguien, alguien de los que estaban para recibir la consagración de los laicos, alguien, alguien conversaba conmigo y Dios mío, Señor Jesús, y entonces en esa conversación decía que no hombre, no me eligieron a mí, yo no sé por qué, no sé por qué, no hombre, que no sé qué, que no sé qué más, y siguió hablando y hablando y yo le estaba escuchando porque necesitaba esa persona ser escuchada y entonces entre todo el lamento y hasta lágrimas y todo eso porque no le habían elegido y yo entre mí, les confieso a ustedes que me están escuchando en este momento, que yo también hubiese dicho como si hubiera estado en tomar un voto para esa persona, yo le hubiera dicho, yo le hubiera dicho, no va para el baile, usted no va para el baile. ¿Y eso por qué? ¿Por qué? Porque entre toda la conversación santa y que un conocimiento de la palabra muy bello, y no, 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 que eso conocía la palabra, pero chéverísimo, pero su lenguaje, contrista el espíritu, a mí me molestó, y Dios mío, me sentí, decía yo, Dios mío, Señor, eso es lo que, pero no, yo me, yo me, yo me, la fotografía la tomé para que yo me corrigiera, tengo que cuidar mi lenguaje, tengo que cuidar mi lenguaje, si uno, uno contrista al Espíritu Santo, y también la demás gente se va a dar cuenta de que no somos, no podemos decir Señor, Señor, sino, si, ¿cómo es? A ver, ¿cómo, corrígemelo usted, Escarly? No podemos decir Señor, Señor, si no es por la gracia del Espíritu Santo, o no todo el que dice Señor, Señor. Ah, ese me gusta más, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, entrará, entonces, ¿qué, qué sucede? Que muchas personas no van para el baile, no van para el baile, ¿por qué? Porque precisamente tienen un mal testimonio en su lenguaje, y entonces hay que cuidar el lenguaje. Usted tiene un negocio muy bueno, a ver, atención, las personas que, que tan, tienen un negocio muy bueno, muy bien, bien, ¿cómo se llama?, con mucha mercancía, y bien bonito, y bien instalado, y con una buena decoración, y una buena instalación, y está en un sitio clave, escogió el local muy bueno, y es, no, hombre, va para adelante. Pero usted va, entra ahí, y entonces resulta que uno entra, yo le aseguro así, a mí me ha pasado, entro, y entonces soy capaz de decir, para romper con la, con el ambiente de la cara que me puso la dueña, o el dueño, o el vendedor, ese vendedor no va para el baile, ¿por qué? Porque mucho curso de ventas, pero no, 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 no tiene esa manifestación de, de lo que es precisamente la manifestación del espíritu, la alegría, el gozo, el deseo de servir, la atención, el cariño, la humanidad de esa persona, excelente, pero no, no, no tiene eso, entonces, ¿qué sucede? Ese vendedor, pues, muy pronto le van a dar su liquidación, y usted no va para el baile. Y la, o la, o a la señora, o el señor que tiene ese local, no le entran clientes, ¿y qué pasó? ¿Por qué? Porque tiene mal humor, tiene, está cargado, o cargada de, de todo el dolor de, de su infancia, de su situación que vivió, y no ha podido, no ha podido sacar el, ¿cómo es que se llama el, a ver, Escarle, ¿cómo se llama lo que, por lo que luchó el rey David? Sacar, ¿cuál? ¿Ah? ¡El goleá! ¡Ay, ay, ay, Escarle! Sí, así mismo. ¿El qué? Así mismo. ¿Cómo? El goleá que llevamos dentro, es que es el que se nos sale muchas veces, y por eso reaccionamos muchas veces en actitudes que no son, no son lo que el señor quiere para nosotros, pero solamente por la gracia del señor, pedirle al señor, porque nosotros tenemos actitudes que no son, y entonces, después que las hacemos es que nos damos cuenta de que lo, de lo que hicimos, pero es que nosotros como que llevamos eso por dentro, y entonces esa es nuestra lucha, por eso dice, mi pecado yo bien lo conozco, dice el salmo, el salmo que estamos viendo hoy, dice, el que la liturgia nos trae hoy, dice, pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado, o sea, nosotros conocemos lo que somos por dentro, ese goleá, como estabas diciendo, ese gigante que tenemos dentro, que son nuestras actitudes, en un momento contestamos de mala manera, hacemos las cosas de mala manera, y después que lo hacemos, que ya hemos regado el agua, queremos recogerla, entonces es más difícil, pero solamente tenemos, tenemos el grosero abundantemente, el grosero abundantemente, sí, 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 somos así, somos así, entonces esa es nuestra rebeldía, y actuamos en una manera que no es de Dios, y no damos testimonio en nuestra propia casa, nosotros, dice, pues yo reconozco mi culpa, después que lo hacemos es que, si estamos en esa sintonía del Espíritu Santo, y decimos, ay, ¿por qué reaccioné así?, pero, pero solamente Dios es el que puede obrar en nuestras vidas, y sanar esas actitudes que tenemos, que es como nuestra, decimos, nuestra naturaleza, siempre y cuando reconozcamos nuestro pecado, y le pidamos al Señor misericordia, como dice el salmo, Señor, perdóname, porque tengo esas actitudes que no son de Dios, no somos testimonio, y estamos en esa lucha, y es lo que llevamos por dentro, pero no nos podemos quedar en decir, yo soy así, ay, yo soy así, yo nunca cambio, no, yo tengo que pedirle al Señor, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón, ayúdame a no responder de esa manera, porque eso es lo que llevamos por dentro, y esas nuestras actitudes, nuestra manera de ser, ante un momento... Crea en mí, mire la petición que tiene el Rey David, ¿por qué?, porque conoce la misericordia de Dios, y sabe que hay que luchar con el Goliath, crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos, no me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu, devuélveme tu salvación que recosija y mantén en mí un alma generosa, mantén en mí, ¿qué?, un alma generosa, generosa, es lo que, mantén en mí, o sea, tenemos que pedirle esa gracia al Espíritu Santo, y hoy, en este tiempo de cuarema que nosotros, la iglesia nos lleva a centrarnos en quiénes somos nosotros, cuál es nuestro pecado, buscar la misericordia del Señor, a tener momentos de oración, de reflexión, eso es lo que tenemos que pedirle al Señor, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, o sea, ¿qué es lo que más valoraba David?, la presencia de Dios, la manifestación de la presencia de Dios en su vida, él le pide, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu santo espíritu, porque para él, lo más valioso, no era su reino, no eran sus riquezas, no era todo lo que él tenía, todo lo que había podido construir, ¿sí?, sino lo que él valoraba más, era la presencia del Espíritu, la presencia del Espíritu de Dios, y la diferencia, la diferencia del Hijo, porque el Hijo no pudo, oiga, el Hijo no pudo, este, tener lo que, porque, sí, David también pecó, y es que David es pecador, pues claro que sí, fue pecador, pero se arrepintió, y el Salmo 51, en la traducción, acuérdate que tenemos una traducción hebrea y dos traducciones, pues, entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener?, que el Salmo 51, que está en su Biblia, tienes que leerlo, releerlo, y llegar a un momento a que usted pueda entender que el problema, diga, a ver, levante su dedito, a ver, sí, levante el dedito usted también, mi amor, diga, sí, levántelo, el problema soy yo, no, le da miedo decir, ¿por qué no levanta su dedito?, a ver, el problema, el problema en mi casa soy yo, soy yo, y entonces, yo soy el que tengo que cambiar, ¿para qué?, para que yo pueda tener ternura, a ver, abuelo, abuelo, que me está escuchando, ay, quiero mucho los nietos, ajá, cuando tú tienes un corazón del Señor, va a tener ternura, y cuando tú, a ver, papá, si tú tienes una ternura para ese niño que hay que corregir, porque no solamente es invertirle en el estudio, en los libros, y no sé qué, en los uniformes, en todo eso, ve los lindos, ah, eso es muy bueno, gloria a Dios, pero necesita que la clase magistral se la dé usted a su niño cuando es capaz de tratar, oiga, tratar con reverencia y con atención, no a su esposa, a la mamá de su hijo, a la mamá de su hija, a esa tiene que tratarla, muy bien, ¿por qué?, porque tú tienes dominio de sí mismo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, ese, ese, qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, oye, el niño dice, ay, mira a mi papá, hablándole así a mi mamá, ah, entonces él va a tener el gran deseo de también ser un caballero con las damas, y entonces de su casa sale no solamente uniformado su niño, sino sale con educación, con ternura, ¿por qué?, porque en la casa no se oyen portazos, no se oyen golpes, no se oyen gritos, y entonces la niña, bueno, yo no, yo recuerdo, mire mi amor, yo recuerdo muy mucho cuando tú estabas niña y me dijiste a mí, me dijiste a mí, papá, yo me quiero casar contigo, ah, qué ternura, tú sabes lo que significa que la niña de la casa le diga al hombre, al varón, eso, pues claro, yo tenía que corregirla por supuesto con el mucho amor, no, este, yo ya tengo mi esposo, y usted, y usted va a crecer para que usted tenga su esposo, eso, no se preocupe, que vamos a seguir orando, porque de pronto va a llegar, aquí va a llegar su esposo, no se preocupe, no, yo no le dije que iba a llegar, pero sí, que el señor la iba a llevar al altar, y así fue como llegó el muchachito aquel con las flores y se colió en la fiesta de los 15 años, ¿usted se acuerda de él? Sí, me acuerdo, mire, padre, entonces, volvamos al salvo, entonces, estamos muy lindos y bellos por allá, pero escuchemos entonces, dice, nosotros tenemos que, y todo eso es pedirle al señor que nos dé esa ternura, ese amor, esa compasión, porque si nosotros tenemos un padre misericordioso, que es nuestro Dios, así mismo nosotros tenemos que tratar a los que están a nuestro alrededor, esa es, esa es nuestra primera evangelización, los que están alrededor nuestro, pedirle al señor, y cuando nosotros estamos, esa naturaleza que nosotros tenemos, se nos sale esa naturaleza, pedirle al señor, señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿cómo, cómo? repítemelo, repítemelo, a ver, ¿cómo? El salmo dice así, señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, aquí la traducción dice, señor, abrirán los labios y mi boca proclamará tu alabanza, pero en otras traducciones dice así, señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza, ¿qué es lo que sale de nuestros labios? cuando nosotros, en un momento nos da, porque somos humanos, nos da rabia alguna cosa, ¿qué es lo que sale de nuestros labios? es lo que tenemos que pedirle al señor, cuando estábamos hablando de no constrictar el espíritu, de que no perdamos esa presencia de Dios, esa presencia del Espíritu Santo, como decía el salmista, pedirle eso, señor, toma mis labios, sella mis labios, cubro con tu sangre poderosa mis labios, porque en un momento de depresión, de rabia, de un momento difícil en nuestra casa, que es lo que sale de nuestros labios, ese es lo que nosotros tenemos que pedirle al señor, señor, abre mis labios y mi boca proclamará tus alabanzas, y si no sabemos, como dice también, hay un dicho que dice, si no sabes algo bueno que decir, mejor no digas nada, porque a veces nos da tanta cosa que se nos sale, se nos sale el goliad o la naturaleza que nosotros tenemos, y ofendemos, y dañamos, y después queremos recoger lo que hacemos. Y lo peor es que queremos recoger lo dicho, pero ya no se puede recoger. Sí, ya se nos salió. Sí, ya hicimos daño. Y entonces empezamos a tener un problema de nosotros, contristamos el Espíritu Santo, y jamás van a salir cosas buenas de su casa, de su boca. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. No, se fue de su templo. No, tú sigues siendo templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está contristado por la vulgaridad que se le salió en un momento de rabia. Ay, señor Jesús, bendito sea Dios. O una ofensa. Estoy, porque se nos molesta, y este va con Alí, le molesta que le toquen la corneta, y... Ay, chay, chay, toda la vida, ¿no? Toda la vida. Ese es su escalón de santidad. ¿Usted se acuerda? Sí, señor, ese es su escalón de santidad. No le pueden tocar corneta. Es que tiene un oído muy fino para la música. Eso es. Ah, gracias. Uy, qué logio. Muy bien. Sí, eso es lo que pasa. Ya voy a poner... Un oído muy fino. Ah. Mire, y nosotros, entonces nosotros tenemos que pedirle esa gracia al Señor, y en este tiempo de cuaresma, pensando en lo que estamos hablando, ¿no? Pedirle al Señor esa misericordia, esa compasión. No sé cómo estamos ya de tiempo, ¿no? Sí. Miramos en Segunda de Crónicas, en este tiempo de ayuno, de oración, de penitencia, de mirarnos dentro de nosotros mismos, miremos en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, en el versículo 13. 7, 13. Lo voy a anotar porque lo voy a leer más tarde. Lo voy a leer, releer, porque de eso se trata, mis queridos niños. Subrayarlo. Nosotros tenemos que tener la palabra de Dios subrayada. Eso no es para tenerla así toda... No. Eso es para subrayar, para marcar cada texto, para que siempre lo estemos leyendo. Dice, en el capítulo 7, en el versículo... Dice, en el capítulo 7, en el versículo 14. A ver, Crónicas. Epa, niña, Crónicas. Diga. Crónicas, le explítamelo. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas. Si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, lo que estamos hablando, y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo. Pero, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. ¿Qué qué? Que qué, dígalo duro. Escuchemos, dice... Aquí la están escuchando en Venezuela. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, en Segunda de Crónicas, capítulo 7, en este tiempo que estamos de reflexión, ¿sí? Escuchemos esto. Segunda de Crónicas, eso está en el Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 7, en el versículo 14. Dice, y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla, ora, me busca y deja su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y devolveré la prosperidad a su país. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Esa es la hija mía, para que sepa, que está proclamando la palabra de Dios. Y gloria a Dios. Esta es la palabra del Señor. Bueno. Fíjense, qué tremendo, qué tremendo texto en este tiempo que estamos buscando acercarnos al Señor. Pero entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer para que nos cambie nuestra situación? Empecemos a pensar, para que cambie mi situación en mi casa, como usted decía, ¿quién? O sea, ¿cuál es el problema en mi casa? Yo soy el problema en mi casa. ¿Quién está pecando? Yo soy pecadora. O sea, nosotros tenemos que dar ese paso de este tiempo, un tiempo de arrepentimiento, de conversión. Pero no es de que yo lea un texto y, uy, eso es bueno para que la escuche la comadre mía. No. Eso es bueno para mí. Ese texto es para mí. Esa palabra es para mí. Porque la que tengo que cambiar en mi casa soy. Yo. 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 Porque esa es la lucha que llevamos por dentro. O sea, eso es lo que somos. Entonces dice, vuelvo a leer. Y si mi pueblo, el pueblo que lleva mi nombre, se humilla. Se humilla. Ora. 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 Me busca. Me busca. Me busca. Ah, ¿cómo? Me busca. Me busca. Y deja su mala conducta. Y deja su mala. Epa, epa, epa. Epa, niña. Y deja su mala conducta. Y deja su mala conducta. Es que nosotros somos, o sea, somos muy buenos para decir que los demás son los que están haciendo mal. Ajá, pero ¿qué dice? ¿Cuál es la promesa? Léame la promesa. Y deja su mala conducta. Yo lo escucharé desde el cielo. Yo lo escucharé desde el cielo. Desde el cielo. Perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados. Y devolveré la prosperidad a su país. Y devolveré la prosperidad a su país. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dios mío. ¿Cómo le quedaron los giros, don Alí? Ay, Dios mío. Bien altos. Así es. Sí, sí. Ajá. Entonces. Entonces, esa es una promesa para que la tengamos escrita en todas partes. Muy bien. En la nevera, en la casa, nos pegamos en la puerta y en todos lados. Y en la frente, nos lo podemos poner un papelito y nos lo ponemos en la frente. Ajá. Porque son promesas que el Señor nos da para nuestra vida, para nuestra casa, para los nuestros. Pero, ¿quién tiene que dar el primer paso? Así es. Y en el tablero del carro, y en el tablero del carro para que no se moleste con los demás, ¿cómo se llama? Transeúntes y... Exactamente. Cuando le toquen a la corneta. Ajá. ¿No ves? Le va a tocar ponerse unos tapones en los oídos a buscar la solución, para que no se moleste tanto. Bueno. Entonces, nos vamos. Despídase del Señor, mi amor. Ay, bueno, nos vamos. ¿Se acabó el programa? Sí, señor. Este... Bueno, despídase, padrecito. Usted es bien más bonito. No, despídase usted, mi amor, que usted es muy linda. Que, bueno, que el Señor nos bendiga en este día, que el Señor sea el que obre nuestro corazón, que en este tiempo nosotros nos acerquemos más al Señor en este tiempo de cuaresma, de reflexión, y que podamos buscar ese obrar de Dios en nuestras vidas, para que sea sanada nuestra tierra, nuestra casa, nuestro país. Bueno. Así es. Dios la bendiga. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Escarle, Escarle Isidra y Alí. Alí, sí. Entonces, aquí, ya saben que mañana volvemos a estar con Escarle Isidra. Y entonces, los hijos de Isidra están, bueno, en esta sintonía del Señor. Gloria a Dios. Nos vamos, entonces, Abraham, a Raquel. Hasta luego. Dios les bendiga. Les siga bendiciendo. Y a toda esta gente de Radio Natividad, amores y bendiciones para tantos, tantos amores tan grandes que hay aquí en Radio Natividad. Dios les bendiga.